Para ti mi hermano del alma Estés donde estés Nuestra amistad siempre vivirá Fuerzco mi hermano Fuerzco mi hermano En las buenas y en las malas yo por siempre estoy Para celebrar tu gloria, para mitigar tu dolor En las buenas y en las malas yo por siempre estoy Para celebrar tu gloria, para mitigar tu dolor Mi amistad sincera te ofrezco yo No llores, ya no estás solo Mi amistad sincera te ofrezco yo No llores, ya no estás solo La amistad verdadera No se compra La amistad del corazón No, no tiene precio La amistad verdadera No se compra La amistad del corazón No, no tiene precio No, no tiene precio No, no tiene precio La amistad del corazón No, no tiene precio No, no tiene precio Y no tiene precio En las buenas y en las malas yo por siempre estoy Para celebrar tu gloria, para mitigar tu dolor En las buenas y en las malas yo por siempre estoy Para celebrar tu gloria, para mitigar tu dolor Mi amistad sincera te ofrezco yo No llores ya no estás solo Mi amistad sincera te ofrezco yo No llores ya no estás solo La amistad verdadera no se compra La amistad de corazón no, no tiene precio La amistad verdadera no se compra La amistad de corazón no, no tiene precio 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 Gracias por ver el video